Saludos mis hermanos, que Dios Todopoderoso le llene de su paz y de su gracia. Padre Forté explica cómo nosotros podemos debilitar la acción del demonio. Así que le invito a compartir y recordar mantener la oración por el Santo Padre Francisco y por todos los sacerdotes. Dios le bendiga. Recuerda suscribirte, activa la campanita y comparte y dale me gusta. Hay una cosa que es esencial. Orar es el modo de debilitar cualquier, no voy a decir maleficio, cualquier acción del demonio. Porque el maleficio no importa. Lo que importa es si hay un espíritu haciéndote daño o no. No hay energías, energías que se me ha pegado una energía, como si hubiera espíritus, energías y muchas más cosas. No, no, no. Está el mundo real y el mundo de los espíritus. O tienes a tu lado un ángel o un demonio o un alma, pero no hay más. Con lo cual lo que el exorcista ve es si hay o no hay un demonio. Entonces, orar. El camino es la oración. Incluso aunque vayas a un exorcista, si no acaba en la primera sesión, hay muchos casos que sí. Pues vas a tener que orar. Vas a tener que tener una conversión, un acercarte a Dios. ¿Cómo se debilita al mal? Con el bien. A veces, cuando yo recibo a gente, quieren explicarme con todo detalle. La historia de lo que les ha hecho ese espíritu, de cómo actúa ese espíritu en ellos, de cómo el demonio les está dañando. Bien, yo les escucho un ratito pequeño, pero al final les digo, mire, haga lo que haga. Ese mal espíritu, la medicina es la oración para lograr una conversión. La conversión para llenarse de Dios, para estar con su padre, que le protege y que le ama, que le rodea de cariño. Eso es lo que debilita el mal. No hay otro medio. No hay recetas. No hay fórmulas. Mucha gente me dice, deme una fórmula poderosa. No. Deme una oración poderosa. Todas las oraciones son buenas. Todas las oraciones son buenas. Usa la que más te guste.